Panamá va a las urnas el domingo. Tres millones de personas están habilitadas para votar y elegir presidente para los próximos cinco años, en comicios a una sola vuelta y por mayoría simple, a 71 diputados y a los gobiernos locales. La elección está marcada por una posible impugnación a última hora del candidato favorito en las encuestas. La Corte Suprema estudia una denuncia contra la postulación de José Raúl Mulino, del fin del expresidente Ricardo Martinelli, quien lo designó para sustituirlo tras ser inhabilitado por su condena a 11 años de cárcel por lavado de dinero. Mulino, quien lidera la intención de voto con alrededor del 30% en las encuestas, se muestra confiado en que estará en la boleta el domingo. Yo sé que hay desasosiego, que hay incertidumbre, pero independientemente de qué suceda, o cómo suceda, yo voy a correr el domingo porque soy un candidato en firme, con mis derechos plenamente vigentes. A unos 15 puntos están el expresidente socialdemócrata Martín Torrijos, hijo del general Omar Torrijos, quien negoció con Washington la entrega del Canal a Panamá, y dos centroderechistas, el excanciller Rómulo Rú y el exconsul Ricardo Lombana. Los candidatos han tratado de poner en el centro del debate el combate a la corrupción, pero a pesar de los líos judiciales, Martinelli es apoyado por muchos panameños que añoran la bonanza económica del país durante su gobierno. Tú tienes la oportunidad de decidir si quieres al sustituto del candidato de la corrupción y la impunidad, que lo único que has comprometido es a resolver los problemas de esos amigos con la justicia. O si escoges a quienes estamos comprometidos con hacer un gobierno decente y resolver tus problemas. Panamá es un país que está saqueado, porque la plata alcanza cuando no, la plata alcanza cuando no, y sí, no tengan duda que los vamos a meter presos. El próximo gobierno tendrá que hacer frente a la crisis migratoria con el paso de medio millón de personas por la selva del Darién en la frontera con Colombia. Colombia no está haciendo absolutamente nada, Venezuela no le importa lo que pase con las personas que salen de allá, y vamos a seguir trabajando de la mano con el gobierno americano, pero lo justo es que este tema sea tratado de manera multilateral, no que Panamá tenga que cargar con todo. El nuevo presidente también deberá lidiar con una economía cuyo crecimiento caerá del 7,3% en 2023 a un 2,5% este año, según el Fondo Monetario Internacional. También con el litigio internacional por el cierre de una mina de cobre tras masivas protestas, el deterioro del clima de inversión y una deuda pública de 50 mil millones de dólares. Por si fuera poco, el motor económico del país centroamericano, el Canal de Panamá, por donde pasa el 6% del comercio marítimo mundial, debió reducir el tránsito de buques debido a la sequía provocada por el cambio climático y el fenómeno del niño.